Bueno, y Gurriel viene a batear. Recuerden ustedes que Gurriel lo empató en días pasados en el noveno. Dio el hand-run que produjo el empate, impulsó tres carreras. Y viene Gurriel ahora con un hombre en primera. Gurriel lleva de 1-1, bajó los 2 frente a Jim Abbott. Movimiento en el bullpen por Estados Unidos. Ahora en primera Casanova. Listo el pecher, aquí viene, por la bajista la primera. Una bola sin estrada y para Lourdes Gurriel. Kindlein está en el círculo de espera. Estados Unidos 3, Cuba 1, Noé Noé Inén. El último chance para Cuba. Tres para Lulpecher, aquí viene, por la segunda. Dos y nada. La bola sin estrada y para Lourdes Gurriel. Abre en primera, no se separa muy que Casanova. Venga la tercera, tres y nada. Indelán en el círculo de espera. Al juego, tres por una. Una bola más y la posibilidad de un empate entraría en circulación. Tres y uno. Mira bien, Gurriel al banco. Tres y uno la cuenta. Ya se puso de acuerdo con Robbins. Y se empató el juego. Se empató Gurriel. Otra vez. En el momento que desaparece la pelota. Se empató el juego. Se va a quedar en los momentos clavos. Lourdes Gurriel. Empató a tres. Aquí está la repetición. Lanzamiento alto. Lo aprovechó muy bien. Porque hay que señalar que Aves no ha regalado nada. ¡Ah!